¿Te pensaste? ¿Te preocupaste? Pero, ¿qué? ¿Es algo diferente? ¡Suscríbete! 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 Por ahí la Geisha, ya me he perdido creo. Ni siquiera me he visto, ¿sabes? Se pasó directamente. Porque yo ve por ahí abajo y luego se ha venido por aquí al medio, ¿sabes? Menos mal que no me puedo hacer la máquina de ahí. Mira, mira, mira. ¡Tan que busque y no me encuentro! Está diciendo donde puñetas están los supervivientes. ¿En dónde puñetas están? Solamente sé que a mí no me va a seguir, eh. Le tiré hace polledia. A lo mejor echa mucho ruido, pero no pasa nada, ¿eh? ¿Creo? Creo. I think. I hope. No, sale por el cowboy. Sabe por el cowboy, ok. Es una Gage, a lo mejor se come un montón de stuns el Cowboy El Cowboy es un personaje que cuando te mete un stun, te mete un stun Pero de aquí a seis mil años y medio más para que te recuperes Es que te deja con daños psicológicos y todo Y pues eso, no vamos a ver qué tal Cowboys, mejor te lo hicieras, me voy a ir por allá Uff Ok, puede ser complicado Puede ser muy complicado Todos están por allá, no Uff 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 No lo siento, lo siento por allá en la esquina Ah, lo siento por el centro, en serio, maldita sea ¿Se vendrá por aquí o cómo? No Ok, voy a terminar la máquina del mercenario, una vez había acabado La mía Tú puedes, Merck, tú puedes You can do it Just do it Merck's children Ok, se ha ido por la Mechaikos, eh Cuidado Ah, pero se va a regresar al medio, no? Qué hijo de su madre, ah La escotilla está aquí, ah La dungeon está aquí Ven para aquí Ven para estas ocasiones Pensé que te estaba siguiendo, eh Se gastó el lazo mal todavía O sea Se va por la Mechaikos, ¿verdad? Es que no me va a perder tiempo que digamos la... La... La quecha, eh ¿Sabes por qué no se ha quedado ahí en el sótano? No se ha quedado en el sótano, ¿sabes por qué? Porque este... Si se quedaba con el cobwey Íbamos a terminar tres máquinas, ok? Como tal Íbamos a terminar tres máquinas Mira, mira, la... La enchantress esta la está quitando pero de maravilla, eh Íbamos a terminar tres máquinas, ok? Y al final Iban a quedar dos ¿Qué pasaba? Que el mercenario iba a bajar a rescatar el cobwey En su último sentón, obviamente Y ya las otras máquinas Ya la íbamos a tener a punto Ya las íbamos a tener más o menos a punto Así es que el mercenario lo... Lo tanqueaba y demás, eh Así que por esa razón no se ha quedado ahí Pero tampoco es que le haya salido la jugada muy bien, digamos, ¿no? O sea Le ha salido muy mal Anyway Está yendo por la Mechaikos o por el cobwey otra vez Se ha rendido con ella, creo Y Valencia enchantress de aquí es top 3, creo Top 2, creo, por ahí, si me equivoco Así que debe ser muy, pero muy jodida, eh Complicado de cazar Mira, así que llevó tremendo stun, eh Créeme que lo peor que te puede pasar como hunter Es que te lleves un stun del cobwey, eh Porque si tiene la bugle esta de... del stun y demás Sumado con su stun básico Puff, es que te recuperes de aquí a 14.000 años y medio, eh Ok Pero está mala suerte te has encontrado con la... Con la perfumista incorrecta, eh Creo Casi me das, eh Hija de tu madre, casi me das Tut 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 Ok 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 Ok, me consiguió pegar aquí No pasa nada Fuck Ok, me consiguió desayar desde ahí, eh No sabía que me podía desayar desde ahí Que falsísimo, ah Que mentira más grande Ay Te vino el cobwey, eh ¿Qué pasó ahí? Le hice una piruta y todo La máquina se aprime, ¿ya? Se va por el cráneo, ¿no? Si, se va por alá Se va por aquí, ¿a dónde? ¿Tiene teleport, eh? Eso no lo usen, chicos De que tiene teleport, lo tiene, eh ¿De cuándo cobran un mira? Se comió el stun y todavía, ¿sabes? Yo no me he gastado ningún palet, ¿sabes? Como tal O sea, me he gastado el único palet que está por ahí al fondo Pero no lo he querido sonido como tal El hunter es... El hunter es... El hunter es cure El hunter es here El hunter es chica Uhhh Te van a terminar mi vida Ya se da cuenta, ¿sabes? No sé si ustedes escuchan esos sonidos tipo este... Como si estuviesen apretando teclas Y también el hunter los puede escuchar, ¿no? Como tal Y si él las escucha Él escucha las teclas y demás Pues bueno, ¿no? Obviamente Que se va a ir a por la puerta Porque se está dando cuenta De que la están abriendo Anyway La verdad Es que mira La geisha en esos teors No tiene casi nada que hacer, ¿eh? El mercenario se puede ir Jejeje No acierta ninguna Jejeje Que esté cerca Ya está, no dejaron WTF Anyway, chicos, yeah Esto para ahí todo, ¿sabes? La geisha está Y tiene buenos dash, ¿eh? Porque he hecho bastante bueno, ¿eh? Menos mal que saqué perfumista Porque si sacaba otro personaje Igual me comía este todo Todos los golpes Acá ya en tiempo récord y todo Menos mal que saqué perfumista, ¿eh? Anyway, chicos, yeah Ok, chicos Partidilla con la Priestess Vamos a ver qué tal, ¿eh? Voy a estar jugando varias veces con ella, ¿eh? Creo... Para aprender este... Bueno, aprender, ¿no? Porque en realidad ya se es warrior Pero quiero mainearla más para... Poder este... Para ver cuando me toque La que salve de este rango este, ¿sabes? Jejeje Más que nada por eso Cuidado, porque no sé quién rage puede hacer, ¿eh? Puede hacer este no dream, which quizá, maybe Maybe Igual si cae por aquí, ya cae, ¿eh? Dejante el señor, me dice, ¿quién es? Ni idea, ¿eh? Bu-chan, ok Bu-chan Bu-bu-chan Bu-bu-chan Bu-chan Creo que contra el Bu-chan lo mejor es este... Tirarle palets y ya está, ¿eh? Así de simple No hay otro misterio más que decirles No hay otro misterio más que decirles Es que todo está aquí En las guías, chicos En los videos Todo lo que yo sea está aquí en los videos, chicos O sea Igual también lo acabo, ¿no? Igual también puedo perder un montón de palets Ya no soy aquí ningún tipo de videos, ¿no? Pero... Pero este... Todo lo que ven aquí está en los videos Pero este... Todo lo que ven aquí está en los videos Ok ¿Vas a conseguir pegar o qué? Se comió la madre completísima Es que le ha encantado y todo, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? ¿Qué se me hace? ¿Está rico la madre o qué? Mmm... Este siguiente ya no se lo come ya Creo, ¿eh? Ah, sí se lo comió, ¿eh? ¿Está rico, no? ¡No! 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 Ok, aquí yo caigo ya Ok, hice todo lo que pude ya Hice todo lo que pude chicos Ah, pero esta máquina estaba avanzando en mercenario, ¿verdad? Igual tengo lo que es el salto de palets, si no me equivoco Creo, si no me equivoco Tengo lo que es el salto de palets, creo I think, I hope Igual tenemos este forward No tengo portales ya, así que estoy fucked, sinceramente Si me vienen a rescatar aquí no hay ningún lugar a donde irme Y tiene también lo que es la campana, mira, mira como se destruye Te he enojado, ¿sabes? Es que este tipo de aquí me debe de dear, ¿eh? Ok, salte, me cuido Scrak ¿Vendrá por mí o qué? Pasando, eh, completamente, a mí pasando, eh, pasandation Ok, alright Me he perdido, en serio, no, me está buscando por allá, creo, ¿no? A ver, le he visto la luz roja, eh, le he visto la luz roja No sé de dónde rayos habría pensado que me había ido, pero Las máquinas que quedan están por allá, eh O sea, por el mercenario, ok Igual no me regreso ya, eh Tenía bling, no tenía este, pero como tal, ¿eh? Mmm ¿Por qué en realidad se está yendo? Es que he perdido un huevo de tiempo conmigo, ¿sabes? Le tiró todos los palets La mejor forma para quitar un buchan es que le tire los palets y ya está, ¿eh? Al gastar todos los palets, no importa O sea, te gastas todos los palets, no importa O sea, da completamente igual Mientras lo consigues quitar durante un buen rato Como yo he hecho ahorita mismo, ¿no? Lo hemos quitado durante unos cuantos segunditos Ya está Ya estamos en una máquina La partida ya está casi ganada Porque igual, este, a menos que tenga A menos que la recupere al final, ¿no? Y sea más inteligente que nosotros Pero dudo bastante, ¿no? Como tal Dudo bastante que pueda recuperar esa partida Ni un siento que el Hunter más habilidioso, pues Ok, ok, ok ¿Quién se fue por el mercenario, verdad? Se lo soltien, ok Se viene por aquí, ¿verdad? Hombre, te voy a dejar un portalito por aquí Para que puedas despeguirte Mira, igual, cuando tú vienes a esa zona de aquí Con un portal de... Uff, fuck Se va por allá Ok, se fue Ok, el forward se fue Forward is going No descarto que se venga por mí, ¿eh? No tengo para saltar ventanas, ¿verdad? De lo que te digo Está conmigo, ¿verdad? No, pasa completamente de miedo Dejó un tiro de sentido, me dice que Cuidado por el mercenario, ¿eh? Vamos, hombre Vamos, let's go La partida le tenía complicado Ahí a este tipo, ¿eh? Me tenía muy complicado Cuando se demora bastante en casarme, ¿no? Como tal Ya está en un porto Igual nos vamos los tres, ¿eh? Y, let's go Una partida, chicos Very good partida Y ahora cético y todo, ¿sabes? Rango Rango a este bucho Es que, mira, lo hemos contenido Oh, mira, lo hemos contenido 117 segundos Es que 117 No es poca cosa, o sea Está bastante bueno, ¿eh? Yo pensé que lo había contenido Menos, qué sé yo Unos 60 segundos 50 por ahí Anyway, chicos Allí ¡Suscríbete!